esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal rossi ribera destapa fraude en mira quien baila todo está arreglado tal parece que la hermana de la diva de la banda explotó contra la producción y le dijo a reinaldo lópez páguenme mi dinerito y me voy desde que inició el programa mira quien baila la polémica no se ha hecho esperar pues varios de los participantes han expresado su inconformidad con la producción sin embargo ninguno como lo hizo rossi ribera de 37 años el domingo pasado tras ser nominada por tercera vez la cantante explotó contra el productor reinaldo lópez a quien acusó de tener todo planeado para que gane romel pacheco el medio tv notas platicó con una persona de la producción quien contó que las cosas están color de hormiga en el reality las cosas en el programa están muy calientes todos los concursantes están con la espada desenvainada pues cada uno tiene sus razones pero lo que sí tiene hartos a todos son las larguísimas jornadas de grabación expresó pues en un solo día graban hasta 16 horas seguidas cuando lo que termina viendo la gente apenas son dos horas y media y al final del día tanto para ellos como para la producción termina siendo muy pesado pero en lugar de que fueran unidos por pasar tanto tiempo juntos casi todos están en plan de divas y divos comentó además reveló quiénes son los famosos que se han vuelto un dolor de cabeza para reinaldo lópez y la producción casi todos son conflictivos pero definitivamente quienes se han vuelto un dolor de cabeza son rosy ribera irina vaeva las dos están que no las calientan y el sol no hay día en el que no se quejen de algo siempre están de malas ya de plano nadie las aguanta irina se queja de los horarios de las largas jornadas de ensayos de las coreografías del bailarín de todo ahí donde la vende hermosa y que no rompe un plato es una mujer de carácter fuerte dijo con respecto a rosy ribera la fuente reveló ella sorprendió a toda la producción pues pensábamos que por ser cristiana sería una mujer tranquila y buena onda pero no ella está que no la calienta ni el sol porque siente que todo el mundo le quiere ver la cara no sé por quién se está dejando influenciar pero ella dice que todo es un show montado se ha quejado mucho de que hay favoritismos en la producción que es un fraude concluyo suscríbete para más vídeos